Nos encontramos en la explanada del Centro Cultural porque hoy se está llevando a cabo un hermoso evento para el Día de la Mujer. Hoy abrimos la jornada del Día de la Mujer y estamos a mis espaldas, está tocando, violeteando tributo a Violeta Parra. Y estamos con Jonathan Fernández, director de Dideco. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a ti, Rafa. Muy bien, cuénteme un poco acerca de en qué consiste este evento, cómo se llevó a cabo en nuestra comunidad. Con esto damos inicio al programa que nosotros le hemos llamado junto a ti, Mujer, Defendemos Tus Derechos. Esto está inserto en varias actividades que comenzamos a contar de día a sábado con este espectáculo. Además también con la premiación de 12 mujeres que el alcalde les entregó un reconocimiento, una flor y un regalo, un presente. Mujeres distinguidas de la comuna, entre las cuales hay profesoras, hay bomberos, carabineros, médicos, etc. Y con esto también invitamos a todos los vecinos para que puedan participar dentro de las actividades que tenemos programadas desde hoy hasta el día miércoles, culminando con la obra de teatro Fantasmas Borrachos, que su actor principal es Francisco Melo. Así que quedan todos invitados a seguir participando de estas actividades para la conmemoración del Día de la Mujer y el proyecto y el programa, ¿cierto? Con ti, Mujer, Defendemos Tus Derechos. Grandes eventos se van a llevar a cabo acá a la explanada del Centro Cultural. Hoy partimos con Violeteando. ¿Cómo se ha visto este evento envuelto con la gente? Muy bonito. A ver, esto es de muy alto nivel. Don Miguel Araya, lo que nos ha pedido, ¿cierto? Nuestro alcalde, es que los eventos que se realicen acá en el Centro Cultural tengan este tipo de nivel. La gente así lo ha reconocido y, como vemos, la explanada hoy ya está llena. También, digamos, dentro de la conmemoración de este día, tenemos actividades en la plaza con las artesanas, digamos, de la comuna. Vamos a tener en la explanada después, el día lunes, yoga, zumba, vamos a tener un peluquería, manicure. En fin, son muchas las actividades que los invito a revisarlas en la página web y en el Facebook de la municipalidad para que puedan enterarse, digamos, y los horarios que van a, que estas actividades se van a realizar acá justo en la explanada del Centro Cultural. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y nosotros seguimos acá en la conmemoración del Día de la Mujer, seguimos mostrando acá un poco lo que se está llevando a cabo, hoy violeteando, conjunto que hace tributo a Violeta Parra, y acá estamos con personas, acá hay un caballero, ¿cuál es su nombre? Agustín. ¿De dónde es usted? De acá de Wynn. ¿De qué parte de Wynn? De acá del Centro, cerca. ¿De el Centro? ¿Qué le ha parecido a este evento? Extraordinario, mucha calidad y un gran homenaje a Violeta. ¿Usted llegó tempranito, con quién vino? No, llegué hace poco rato, lamentablemente, con mi mamá que está allá, mi señora y mi hija. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Acá tenemos a más gente, acá está culminando en el escenario el Violeteando, estamos viendo fanáticas, hoy día se llevó el corazón de toda la señora, acá tenemos el Día de la Mujer, acá señora, ¿cuál es su nombre? Ahí está. ¿Cómo le ha vivido este evento usted el día de hoy? ¿Cómo ha vivido el evento el día de hoy? ¿Le ha gustado? Recio, recio, felicidad. ¿Y usted? ¿Cuál es su nombre? Sonia. ¿De dónde usted? De acá de Buin. ¿Qué le ha parecido el evento? Maravilloso, me encantó, feliz. ¿Qué canción le gustaba? Qué pena siente el alma, era mi favorita. Qué pena siente el alma. Es su favorita, entonces queremos saber, cántale un poquito, a ver. Qué pena siente el alma, qué pena siente el alma, cuando la suerte envía, se pone a los deseos, qué alegra el corazón. Eso, muchas gracias. Acá estamos viviendo un poco la partida del evento del Día de la Mujer y acá tenemos acá a unas personas que han sido premiadas el día de hoy, acá en la explanada del Centro Cultural, ahí tenemos a grandes autoridades, carabineros, PDI, mujeres destacadas de nuestra comuna, bomberos y otras personas que han sido premiadas en este día por el Día de la Conmemoración del Día de la Mujer. Y acá también estamos con la protagonista, con la protagonista de este gran evento, Violeteando, con Francisca, ¿cómo está? Muy bien, contentísima, feliz de estar acá en Buin. Habíamos venido antes y nos encanta estar acá, muchas gracias. ¿Qué le pareció el evento, el marco de público? Precioso y la premiación a las mujeres, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, hay un cielo precioso, está todo tibio, muy lindo. ¿Qué se viene más adelante con ustedes? Nosotras el 8 de marzo hacemos nuestro concierto junto a Magda Matei y la Elizabeth Morris en Escafé de las Artes y nada, voy a seguir presentando Violeta se fue a los cielos, por los 100 años me voy a Estocolmo y luego a Londres y mi teleserie que se estrena este lunes se llama Perdona Nuestros Pecados de Mega. Hay muchas personas que no pudieron, no tuvieron la oportunidad de venir, dejarle un saludo también a ellas y a las mujeres de nuestra comuna. Un saludo para todas y para todos, feliz Día Internacional de la Mujer, estamos avanzando cada vez más, somos fuertes, somos empoderadas, somos madres, somos luchadoras, un cariño para todas. Muchas gracias. Gracias a ti. Así es, así culminamos nosotros también esta partida puesta en marcha del Día de la Conmemoración de la Mujer acá en nuestra comuna de Wynn. Eduardo Muñoz estuvo en la cámara y Rafa que les habla.